Gracias, señor presidente. Buenos días. Y tal como anuncié antes, dado que no tuvo a bien en su función como presidente, darme la palabra, utilizo ahora mi turno para denunciar lo que entendemos es una flagrante vulneración del artículo 107.2, la interpretación que el presidente ha hecho ahora del propio artículo. Creo que no se lo cree ni el propio presidente. Al menos creo que los grupos debiéramos conocer la causa por la cual el delegado nos encuentra aquí. Si es una causa de fuerza mayor, creo que todos lo entenderíamos. Al menos creo que debiéramos una explicación. Y entendemos, por tanto, que se está conculcando el sentido de esta comisión. Nos parece una falta de respeto bastante grande. Desconozco si en el curso de las últimas horas ha habido un nombramiento de un nuevo concejal de gobierno como responsable de la policía local, puesto que de eso se trata la pregunta que ahora traíamos. Y dado, por tanto, todas estas cuestiones, entendemos que lo que procede es que este grupo retira todas las preguntas, las solicita que pasen por escrito y nos ausentaremos de esta comisión hasta el momento que llegue el debate de las propuestas.